Y es el reto importante de generar en una planta de café una oportunidad de vida. Una oportunidad de vida para el productor, para sus familias y para la cooperativa como tal dependiente de este cultivo. Cope Tarrasú hace aproximadamente 14 años se da cuenta de la necesidad de crear un cambio en la estrategia productiva en el cual el medio ambiente juegue un papel importante. Anteriormente veníamos de un paquete altamente dependiente de agroquímicos y queremos pasar a un paquete en el cual dependamos menos del agroquímico y practicar todas esas labores que favorezcan el medio ambiente. Por ahí estamos fortaleciendo lo que es la protección del suelo como un instrumento básico de producción. Estamos fomentando el uso de sombra para proteger el cultivo y para proteger el suelo con el aporte de toda la materia orgánica. Estamos introduciendo productos biológicos, orgánicos para sustituir todos esos productos químicos que antes nos ayudaban a controlar enfermedades. El beneficio que se espera a través del uso de prácticas culturales es la posibilidad de heredar a las futuras generaciones de esos productores, tierras y cultivos que le generen una oportunidad de seguir teniendo una actividad rentable para sus familias como ingreso familiar. ¡Gracias!